Consultorio en vivo. Aumento de sueldo para empleadas domésticas. Se abrieron los turnos para empezar la moratoria. Valores del registro de las trabajadoras domésticas. Por fin, fondo de desempleo para el sector. Lo pedimos mucho aquí desde este segmento. ¿Y cómo queda el sueldo en junio? Ya estamos a 10 y todos queremos donar a Ginaldo, saber cómo va a quedar el sueldo y quién más sabe que ella, que la doctora Mariela Pizano, que la tenemos aquí. Hola, Mariela. Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, hoy todas las plaquitas, hoy toda la información. Muy bien la producción, así que ahí estamos. Bueno, acá tenemos la novedad más importante de los últimos días, fue que al final se confirmó el fondo de desempleo para las trabajadoras de casas particulares, que era el único sector de trabajadores y trabajadoras que no tenían el fondo de desempleo. Así que, bueno, es una noticia importante para este año. Y acá tenemos la plaquita, es el DNU 9023, ahí como decía. Bueno, acá el fondo de desempleo es en base a la antigüedad que tenga la trabajadora o trabajador, lo que va a durar, si trabaja de 6 a 11 meses, es un periodo de dos meses nada más que va a tener el fondo de desempleo. Si trabaja de 12 a 23 meses, 4 meses de fondo de desempleo. Si trabaja dos años, digamos, 24 meses a 35, 8 meses del periodo de fondo de desempleo. Y si tiene más de 36 meses en adelante, lo que va a durar hasta un máximo de un año, que es lo que en realidad... ¿Qué es lo que pasa con el fondo de desempleo común? A mí me pasó, a mí me rajaron y estuve como un año cobrando también este fondo de desempleo, porque tenía más de 5 años en ese laburo. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que en realidad al final se confirmó por un año, o sea, 12 meses, que viste que al principio habíamos dicho que iba a ser por dos meses y nada más, bueno, se extendió hasta un año, como cualquier trabajador o trabajadora, este sector lo va a poder acceder. A partir de ahora va a poder ir el ANSES con los telegramas o la carta documento de despido y va a poder generar el fondo de desempleo, que si tenemos la otra plaquita, no sé si está, ahí decimos el valor, ahí está, muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que accedas al fondo de desempleo? Bueno, las condiciones son, por un lado, el despido sin causa, obviamente que es lo más común, o despido indirecto, que es un despido que genera el abogado generalmente cuando se hace un intercambio telegráfico, se rechaza la causal, y también se agregó esta semana en la resolución del Ministerio, se agregó también en el caso del fallecimiento del empleador, van a poder acceder al fondo de desempleo, así que es una noticia importante porque si fallece el empleador vas a poder acceder al fondo de desempleo y no hay despido, hay un fallecimiento. La cuota máxima va a ser entre 40.000 y la cuota mínima 24, o sea que no van a cobrar, por lo menos hasta ahora, porque esto varía, depende del mínimo vital y móvil, 24.400 va a ser lo mínimo de fondo de desempleo. Mantienen la obra social, todo lo que serían planes sociales, la tarifa de SUBE, o sea que son 55% de descuento en todo lo que sea beneficios, tarifa social de la SUBE, y esto es importante porque si tenés más de 45 años, se extiende por 6 meses más, o sea tenés un fondo de desempleo por un año y 6 meses. O sea 18 meses podría ser, mirá que bien. Claro, porque bueno, se entiende que después de los 45 es más difícil conseguir trabajo, así que como es un sector que ya empieza a tener más inconvenientes en conseguir trabajo, se extiende por 6 meses más. Bien, es una buena noticia y ya pasamos, fíjate, ya están las preguntas del consultorio en vivo, como siempre les digo, este servicio gratuito que brindamos aquí en Crónica a través de la doctora Mariela Pizano, y ahí tenés el teléfono, el 1124618737, anótalo ya, porque si las preguntas no te las contesta Mariela ahora en vivo, te las va a contestar en este curso de la semana. María pregunta, doctora, yo renuncié a mi trabajo, ¿me corresponde algo? Porque ya cumplo 10 años. Bueno María, sí, te corresponde la liquidación final, no te corresponde la indemnización, por más que tengas 10 años, si renunciaste al trabajo, no tenés acceso a lo que sería la indemnización, siempre cuando uno quiere reclamar indemnización no tiene que renunciar, hay que generar el despido o tenés que estar despedida. Qué palabra difícil, indemnización, porque está pegada ahí la M y la N. Después te voy a traer qué significa, porque todas palabras tienen su significado, hay que ver por qué se dice así, no lo sé. Indemnización, lo vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar la etimología de la palabra. De la Real Academia Española, muchos dicen real, bueno, en fin, dale, consultorio en vivo, otra pregunta que nos llega al WhatsApp, que revienta mil pedazos, porque claro, como te decía, es el momento esperado de mucha gente que tiene problemas y sabe que aquí va a encontrar su respuesta. Julián pregunta, doctora, yo trabajo el 17, 19 y 20 de junio, ¿me corresponde el doble? ¿Cómo es esto? ¿Hay fin de semana largo? Bueno, qué buena pregunta, esta porque... Me acabo de enterar. Claro, sí, el fin de semana que viene tenemos el fin de semana del 20 de junio. ¿Y qué es largo? Claro, es súper largo, porque tenemos tres feriados, ahí como dice justamente, el 17 por el fallecimiento de Güemes. Sí. El 18 es domingo, no es feriado. Ajá. El 19 es por el feriado Puente. Sí. Y el 20 por el fallecimiento de Belgrano. Mira, 17, o sea, viernes, lunes y martes. Para el que no sabe... Cuatro días. Claro, cuatro días seguidos. Bueno, es igual que cuando fue el 25 de mayo. Sí. Pero bueno, para el que no sabe, los feriados son por eso, ¿no? El 17 por Güemes, son tres días de feriado. No, pero el 17 es sábado. Sí, pero es feriado. Bueno, pero hay gente que trabaja los sábados. Nosotros. Entonces, como Julián, por ejemplo, trabaja el sábado, entonces está preguntando, ¿trabaja? ¿Cobra el doble? Sí, tenés que cobrar el doble, porque estos son feriados, no son días no laborables como el 24 de diciembre, por ejemplo, que es optativo. Te pueden, podés ir a trabajar o no, bueno, eso depende de la decisión del empleador. Acá, si vas a trabajar, te tienen que pagar el doble porque son feriados nacionales decretados por decreto, justamente, con el feriado Puente famoso del 19 de junio, pero bueno, el 17, si trabajás, también se paga el doble. Bien, nosotros el 17 vamos a estar aquí, por supuesto, y con la doctora Pizano también, el sábado que viene. Laburamos siempre, pero bueno, se viene el fin de semana largo. Dale, 11, 2, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 7, la línea que estalla de preguntas como esta. Adriana dice, cobro un plan social y tengo miedo de perder el plan social. ¿Qué hago? Bueno, es otra pregunta que se reitera muchas veces y la recordamos y la sigo diciendo que no pierden los planes sociales si están registradas por trabajadoras de casas particulares o trabajador. Si sos trabajador o trabajadora, no perdés los planes sociales si te registran. Así que que no sea un motivo de falta de registración porque así tanto los empleadores como las trabajadoras tienen que saber que no pierden el plan social si te blanquean. Bien, más preguntas que nos llegan ahí al WhatsApp que está en pantalla. anotalo, anotalo porque se termina esto y vos podés seguir mandando porque Mariela y su equipo te contestan sí o sí y te van a dar una mano siempre. Fátima dice, el miércoles me echaron después de un año en negro. Solo me pagó la semana. ¿Puedo hacer algo? Sí, llamarla Mariela. sí, que me llame y hacemos lo que hay que hacer porque en realidad te debe mucho más que la semana. Todavía sigue estando la costumbre de que porque la trabajadora quizás no trabaja todos los días piensan que le dicen bueno, no vengas más, no te necesito, la despiden y le pagan los días que trabajó, la hora que trabajó y se van y no piensan que corresponde a más nada. Recordamos que este es un sector que tiene los mismos derechos que cualquier trabajador y tienen que cobrar indemnización. O sea, que hay un despido, sea negro, sea registrada, tienen que cobrar la indemnización, no solamente las últimos días o horas trabajados. Así que, Fátima, sí, llamame si querés, hacemos el reclamo a tu empleador que es lo que corresponde. Bien, más preguntas que llegan a 1124618737. Julieta dice, trabajo en un taller de pintura de autos, pero la señora me blanqueó como doméstica para limpiar la oficina. Una trampa que se hace mucho en oficinas y está mal. Sí, ya esto nos causa gracia porque la verdad que tenemos cualquier tipo de trabajo. había centro de kinesiología, pizzería. La que hacía queso, se envolvía los quesos. Esto ya, taller de pintura de auto, no le da la chapa, la cara, durísima. No le da la chapa. Olvidate. Bueno, a ver, acá lo que, bueno, puede pasar que justamente tengan una oficina y el, bueno, capaz que ni va al taller de autos, pero está mal porque siempre que limpian un negocio o una actividad que no sea dentro de la casa, no es trabajo de casa particular. Pasa mucho en diferentes cosas porque piensan que confunden que porque limpia es trabajadora doméstica o de casa particular. Y, bueno, está mal, Julieta, acá hay que hacer el reclamo si querés irte, digamos, porque estás en blanco, se puede generar el despido porque tendrás que estar como empleada de comercio o como maestranza y no como empleada de casa particular. Bien, más preguntas, dale, inquietudes que llegan para la doctora Mariela Pizano, 11, 2, 4, 6, 1, 8, 7, 7, 7, Lorena, dice, estaba trabajando, quedé embarazada, ahora tenía que volver y me dijo que va a buscar otra empleada. El registro defectuoso como la falta de registración, también el tema del telegrama cuando en realidad mandame el telegrama y renunciar. Exactamente, esa es otra que seguramente en algún momento va a llegar a esas preguntas porque son típicos. Bueno, acá cuando la trabajadora, la mayoría son mujeres, entonces hay muchas chicas jóvenes que quedan embarazadas y después la despiden como en este caso o la cambian por otra cuando vienen de la licencia por embarazo. Es importante que si estás en negro, bueno, no tenés opción, pero si estás en blanco, que avises que estás embarazada, que notifiques al empleador porque si no notificás, después ahora, por ejemplo, habría que generar el despido y entra una multa importante para el empleador cuando estás embarazada y te despiden en periodo de embarazo o hasta siete meses y medio después del parto. O sea, hay un tiempo bastante importante como para generar un reclamo para cobrar la indemnización especial, se le dice, porque es porque estuviste embarazada. Bien, más preguntas, dale, que llegan allí al 1124618737, Victoria dice, estaba trabajando, quedé embarazada, ahora tenía que volver y me dijo que va a buscar a otra empleada que pueda... Es la misma, perdón, es la misma, dale, dame otra. Claribel, qué lindo el nombre, trabajé seis años y en noviembre mi jefe falleció y no me reconoció nada, tenía dos hijos, ¿no? Que dice, bueno, se murió mi papá, tómatelas. Exacto, es a los hijos el reclamo, igual, ojo, hay que hacerlo rápido, Claribel, porque bueno, ya pasaron bastantes meses desde noviembre, habría que ver si estaba registrada o en negro, cuando están registradas siempre traten de hacer el reclamo rápido porque el paso del tiempo a veces significa que no te interesa hacer el reclamo para que se entienda y que, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Dos años? Hay dos años para hacer el reclamo, pero si pasa el tiempo, supongo, ya de noviembre, estaba en blanco, en este caso hay un fallecimiento, se podría, digamos, tener más en cuenta el tiempo que pasó, porque siempre hay un duelo y además no se puede reclamar a los dos días de haber fallecido la persona, siempre hay que esperar más o menos 40 días, pero bueno, se puede hacer el reclamo y digo, que no dejes pasar el tiempo porque a veces es más difícil después encontrar a los familiares o a veces se van o desaparecen. Bien, más preguntas, dale que nos llegan allí al WhatsApp, me dice la producción, paren un poco, en realidad no, pero digo, revienta el WhatsApp, entran y entran, entran y entran, hablame de rating después, la gente es la que nos da esa posibilidad de entrar a su casa y con este servicio, como le decíamos, que encima es gratuito, porque esto lo tenés que garpar, si vos hablás con los abogados, lo tenés que garpar, así que gracias a Mariela les podemos dar este servicio gratuito. Amelia dice, trabajo de niñera y también tareas de limpieza, ¿qué categoría me corresponde? Bueno, esto también es mucha confusión, siempre cuando hacen dos tareas, cuál tiene que estar, o cuál te tienen que pagar, o si te tienen que pagar por las dos, y en este caso, siempre se tiene que hacer el registro de la que más cantidad de horas haces o del mejor sueldo, en este caso, si trabajas de niñera, hay que registrarte como cuidadora de persona, que sería niñera, es cuidado de persona, de niños, así que sería esa la categoría que aparte es un sueldo más alto, obviamente. Bien, más preguntas, dale, me encanta el consultorio este porque además es ágil, es bien rapidito contestando las preguntas. Jennifer dice, tengo la alta de ART por un accidente que tuve pero quedé con la fractura y no me pagaron nada. Otra, también esto de los accidentes, ¿no? Esto es típico también, ¿qué pasa? Los accidentes de trabajo, generalmente las ART, como todo seguro, como pasa con los seguros del auto también, trata de un poco de sacarte de encima, y no pagar lo que corresponde o lo más económico posible. Lo mismo pasa con las ART, hay que hacer el reclamo casi con abogados sí o sí porque aparte de una fractura, si tuviste una fractura y la ART considera que te quedaste bárbara y no tenés nada, es imposible porque las fracturas siempre generan una incapacidad al hueso o lo que te haya fracturado que no sé qué parte te fracturaste porque no lo aclarás, siempre queda lastimado, siempre queda distinto a cómo estabas sin fractura, así que siempre hay una indemnización para reclamar, así que acá sí hay que hacer el reclamo a la ART una vez que justamente tenés el alta. 20 y 30 clavadas en este sábado y siempre te digo la hora para que veas que la vida para nosotros es en vivo, siempre, históricamente en Crónica, todo es en vivo. Giselle dice, estaba trabajando hace dos años, me despidió, le pedí que mande la carta o documento y me dijo que tenía que renunciar para cobrar. traicionera, ¿no? Esa sí pregunta, no. No, ¿sabes qué? Aparte me da bronca porque a veces las trabajadoras realmente lo hacen, el tema de creerle al empleador. No hay manera de poder decir, pues me mintió, me obligó, no soy tonta. A ver, sí, pero es muy difícil, como digo, es muy difícil probar el engaño, tendríamos que tener, probar que hubo una necesidad de querer cobrar para poder renunciar, al revés, para poder cobrar, renunciar y es muy difícil probarlo porque generalmente no hay testigos, no hay nadie que lo haya visto. Entonces habría que imaginar que tenía esa sensación o esa circunstancia. Así que acá lo que pasó, no renuncies, si todavía no renunciaste, no renuncies y si renunciaste, lamentablemente no vas a poder reclamar la indemnización. Siempre cuando les dicen no vengas más o estás despedida, tienen que mandar la carta o documento, no tienen que renunciar, aunque tengan la promesa del empleador de que te pagan todo, por ejemplo. A ver, pero sí podés mandar una carta o documento considerándote despedida, que no es lo mismo. Eso es lo que hago yo. Por eso. Eso es lo que hace un abogado porque las trabajadoras no saben. Eso sí lo hacemos y lo hacemos que es el despido indirecto, o sea, se genera el despido, que esto es importante porque las trabajadoras tampoco entienden a veces cuando... No entienden la diferencia. Yo les explico, trato de hacerles entender cómo es el tema, en realidad es un despido por culpa del empleador, entonces la trabajadora lo genera el despido porque a veces me dicen no, pero no me van a echar y no, no te van a echar. El despido lo genero yo como abogada o cualquier abogado lo hace. Entonces eso sí o sí es con abogados. Además te digo la verdad como... Somos necesarios. No, lógico, me digo, están acostumbradas estas chicas a que las traten mal, digamos la verdad. Claro. Las traten mal, les mienten, tienen esa cosa del patrón todavía, ¿no? Sí, 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 tienen el patrón, cada vez menos, ¿saben? Yo a veces cuando me escriben patrón las corrijo, así que... Bueno, tenemos animales acá. Sí, sí, sí. Acá va a entrar una paloma en el estudio. Esto habla bien, te digo, la paloma nos da cierta libertad. se nos queda... Bueno, ya la traemos acá, si viene la dejamos. Bien, dale, tengo más preguntas. Julia dice, si los feriados caen el día en que trabajo y voy, ¿te tienen que pagar el doble? Sí, si van los feriados te tienen que pagar el doble, esto lo dijimos con la otra pregunta, si es feriado te tienen que pagar, si vas a trabajar es el doble. Si no vas, te tienen que pagar igual. Esto también pasa mucho con las trabajadoras que tienen, por ejemplo, trabajan lunes, miércoles y viernes. El lunes que hay feriado no van, porque feriado no le pagan nada. Y en realidad tienen que pagarle como un día normal si es el día que tendría que ir a trabajar. Y si van, aunque sea feriado, tiene que pagarle el doble. Bien, última pregunta para la doctora Pizano, dale. Ahí tenés el WhatsApp, 1124618737 Facundo pregunta, doctora, ¿tuvo un accidente en el colectivo? ¿corresponde que denuncie a la RT? Bueno, Facundo, corresponde que denuncies a la RT si es un accidente laboral, es un accidente inetínere, como se dice, cuando vas del trabajo a tu casa o al revés. Es un accidente laboral en ese caso, así que sí, si es así, denuncie a la RT o decirle al empleador que haga la denuncia en la RT y si no es accidente laboral, digamos, que no estabas yendo al trabajo o de tu casa al trabajo o al revés, no sería un accidente laboral. Bien, gracias por venir, Mariela. Gracias. Te esperamos el sábado que sea feriado, por supuesto. Sí, sí, yo vengo. Viene, por supuesto, Mariela, para responder estas preguntas en el consultorio en vivo. Bueno, dale, gracias.